Música Alrededor de 50 personas se manifestaron frente a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento con el objetivo de exigirle a su titular Jorge Tubilla Velásquez el suministro del vital líquido pues aseguran estar cansados del mal servicio que brinda esta dependencia ¿Quién es responsable de que los povos se mantengan en condiciones? Claro, por supuesto ¿Quién es? Entonces, ¿qué me dice entonces? ¿Dónde está el mantenimiento de los pozos? ¿Dónde está el mantenimiento de las bombas? Dentro de la reunión que tengamos con ustedes se le van a presentar fotografías en cuanto al estado en que se encuentran cada uno de los pozos ¿Pero no la vienen a pagar? Señor ¡No la vienen a pagar! ¡No la vienen a pagar! ¡No la vamos adelantando! Bueno, pues la calidad del agua, señor, es evidente de que esta agua no es potable De ahí mi familia está comiendo Hagamos el compromiso que quieran, pero dentro, le quiero que entiendan dentro de los límites de la razón de lo que yo como oficina operadora con Chacoalcos puedo hacer Dentro de esos límites estoy dispuesto a hacer el compromiso que ustedes demanden Siempre y cuando tengan de verdad la razón, los pies en la tierra de decir o pedir cosas que yo pueda hacer, que se puedan hacer en este organismo Información de Ileana Cruz e imágenes de Arevalo Chapuz Informó Yaremi Ramos para DiarioPresencia.com